¿Qué es esto de pequeños arqueólogos que me han comentado? Pequeños arqueólogos somos una empresa que nos dedicamos a didáctica del patrimonio histórico y arqueológico. Mayoritariamente nuestros talleres, las prácticas son de cerámica. Queremos transmitir a los más pequeños todas esas técnicas que se aplicaban en la antigüedad para que ellos los conozcan. ¿Y esto es una idea tuya? Sí, es un proyecto que surgió hace siete años. Entonces, el mayor problema que tenemos ahora en cerámica es el relevo generacional. Es decir, si no tenemos generaciones que se dedican a la cerámica, la cerámica se va a perder. Nuestra mayor labor es esa, que al menos las técnicas y esos conocimientos no desaparezcan para que generaciones futuras no solo queremos conseguir ceramistas, sino que valoren y puedan potenciar la cerámica. Bueno, oye, que vaya muy bien. Muchísimas gracias.